Muy buenos días amigos, bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. ¿Ha llegado el hombre realmente a pisar la luna? Esto es una de las cuestiones que ha estado en la cabeza de mucha mucha gente inquieta y quizá un poco escéptica durante los últimos años. Esto sigue siendo a día de hoy un misterio. Hay opiniones a favor, opiniones a en contra y bueno lo que vamos a hacer hoy es simplemente analizar una serie de datos que he recopilado para que bueno cada uno pueda sacar su propia conclusión y yo creo que lo que deberíamos de hacer para empezar a hablar de todo este tema es hablar de lo que sería el programa Apolo. Concretamente el programa Apolo fue un programa espacial tripulado desarrollado por los Estados Unidos en la década de 1960 cuando Estados Unidos competía con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El proyecto comenzó en julio de 1960 cuando la agencia espacial estadounidense NASA anunció el programa como continuación de las misiones Mercury que tendría como objetivo el sobrevuelo tripulado de nuestro satélite para localizar una zona apropiada con vistas a un eventual alunizaje de astronautas. En julio de 1969 la misión Apolo 11 comandada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins alunizó supuestamente por primera vez en el satélite terrestre. Y bien como ya hemos dicho alunizó supuestamente porque a continuación después de esta breve introducción y una serie de datos que vamos a dar ahora daremos más datos para que veáis si realmente pudo haber llegado o no. Pero continuemos con un poco de historia. Supuestamente seis misiones lograron posarse sobre la superficie lunar. Concretamente son la misión del Apolo 11, el Apolo 12, el 14, el 15, el 16 y el 17. Con tan solo un fallo, la misión del Apolo 13. No pudo concretar su meta por la explosión del tanque de oxígeno líquido del módulo de servicio, pero la tripulación regresó a salvo. Luego por último vamos a hablar un poco de la misión, la última misión que llevó a cabo la NASA yendo a la luna. Sería la misión del Apolo 17. El Apolo 17 fue una misión de la NASA enviada al espacio el 7 de diciembre de 1972 por un cohete llamado el Saturno 5 desde la plataforma 39A del complejo de Cabo Kennedy en Florida, Estados Unidos. Oficialmente se conoció como AS-512 y fue el encargado de enviar a los últimos astronautas hacia la luna. Fue la séptima y última misión de alunizaje de los cuales fracasó solamente el Apolo 13 como ya hemos dicho antes. Viendo todo esto podemos ver que hay historia, uno busca por internet y se puede encontrar con esta serie de datos que yo ahora mismo acabo de daros. Pero ahora vamos a empezar a analizar datos que ponen en tela de juicio todo lo que acabamos de comentar. Resulta que uno de los primeros problemas a los que se puede enfrentar el hombre a la hora de viajar hacia la luna es el cinturón de Van Halen. El cinturón de Van Halen, como podéis estar observando en esta imagen, son ciertas zonas de la magnetosfera terrestre donde se concentran las partículas cargadas. Son llamados así en honor a su descubridor James Van Halen y fueron descubiertos gracias al lanzamiento de un satélite, concretamente el satélite estadounidense el Explorer 1. ¿Qué es lo que tiene de importante estos cinturones? Pues que estos cinturones son áreas en forma de anillo de superficie toroidal en las que protones y electrones se mueven en espiral en gran cantidad entre los polos magnéticos del planeta. Hay dos cinturones de Van Halen. Está el cinturón exterior que se extiende durante unos mil kilómetros por encima de la superficie de la Tierra hasta más allá de los cinco mil y el segundo que sería el cinturón exterior que se extiende desde unos 15 mil kilómetros hasta unos 20 mil kilómetros y no afecta, por ejemplo, a satélites de órbitas altas medias como pueden ser los geoestacionarios situados a unos 35 mil kilómetros de altitud. Y ahora viene el kit de la cuestión de por qué es tan importante los cinturones de Van Halen a la hora de tener en cuenta si el hombre llegó a la luna o no. Estos cinturones son de radiación y se originan por el intenso campo magnético que tiene la Tierra, que es nada más ni nada menos que el producto de su rotación. Ese campo atrapa partículas cargadas de plasma provenientes del Sol, viento solar, como se le suele llamar, así como partículas cargadas que se generan por interacción de la atmósfera terrestre con la radiación cósmica y la radiación solar de alta energía. Estos cinturones son altamente radioactivos. Contienen antiprotones, antipartículas de enorme fuerza electromagnética. Estamos viendo que el hombre ha tenido que atravesar estos cinturones de alta radiación con un equipo bastante precario. Concretamente la luna se encuentra a 384.400 kilómetros, por lo que, por ende, el hombre ha tenido que atravesar los dos cinturones de Van Halen para llegar a la luna. Esto en realidad es algo que ya me parece una prueba bastante poderosa porque el equipo que tenían los astronautas en su día, los de la misión del Apolo 11, era bastante bastante precario. Vamos a fijarnos en estas fotografías que me mandó un amigo del Museo de la NASA, donde podemos ver pues lo que sería el módulo, ¿no? El módulo del Apolo. Y aquí pues vemos que es una nave bastante pequeña, donde se supone que iban tres personas y tenían que aguantar cosas como temperaturas extremas, como puede ser de menos menos 233 grados hasta 123 grados durante el día, que sería por ejemplo la temperatura que hay en la luna. Aparte de esto, no está protegido antirradiación. Entonces, ¿cómo puede ser que los astronautas yendo en este módulo, que apenas tenía espacio para estar estos tres tripulantes? No sabemos con exactitud si tenía aseo. Si nos fijamos en esta foto que os voy a poner aquí ahora mismo, vamos a ver lo que será el Apolo 11 y nos fijamos que parece ser que hay una serie de chapas que están puestas con remaches, como cualquier chapuza que puede hacer alguien, no sé, para montarse una tienda en frente de la playa. O sea, esto de verdad es bastante gracioso, ¿no? Que digan que en esta nave han ido porque de verdad es que parece una chapuza. Entonces, por lo que estamos viendo en esta serie de datos, parece ser que con este equipo es imposible atravesar esta radiación y llegar hasta la luna soportando estos fríos tan extremos de menos 233 grados. Yo me pregunto qué sistema de calefacción tendrían ellos tanto en el módulo lunar como en sus propios trajes a la hora de pisar la luna. Esto es un frío extremo, esto es un frío que debe congelar al instante. Pero bueno, supuestamente llegaron a la luna. El caso es que también podemos analizar las banderas, ¿no? El tema de la bandera de la luna. Como vemos en esta imagen, los pliegues de la bandera pues están como agitándose como si hubiese algún tipo de viento. Lo curioso es que varían entre fotografía, ¿no? La posición de la bandera. Y no solamente me llama todo esto, sino el palo que lo sostiene. Tiene como una especie de palo que está sosteniendo en forma de L a la bandera. Esto debería estar flotando automáticamente. Y esto, como estamos viendo, está sostenido por este palo y parece ser agitado por vientos. Otro de los datos que vamos a tener que analizar a la hora de... bueno, pues de sacar una conclusión en este tema son las patas, las patas del módulo de alunizaje. Porque si nos fijamos, aquí en esta primera fotografía, si nos fijamos bien, parece ser que no encontramos resto alguno de polvo. Se supone que si con esta nave alunizaron, pues debería de haber alguna que otra marca de polvo, ¿no es verdad? Y aquí no se ve absolutamente nada. Está todo perfecto, brillante, como si lo acabasen de colocar. Aquí tenemos otra imagen donde lo podemos ver más de cerca todavía. Y es que es impresionante lo limpio que están las patas del apolo. Esto es algo que yo creo que también es una prueba bastante contundente de que, por lo menos, el alunizaje que a nosotros nos mostraron no es verdadero. Luego podemos pasar a analizar otra serie de cosas, como por ejemplo sería la letra que se encontró en una de las piedras que hay allí. Si vemos la imagen, nos daremos cuenta de que hay una de estas fotografías que tiene la letra C. La letra C que luego más adelante vamos a ver con más detalle. Pero no solamente esto, sino que además, si nos fijamos, tenemos ahí una huella en 90 grados de lo que sería esta especie de cochecito que parece ser que solamente ha dejado dos marcas cuando hay cuatro ruedas y ha girado bruscamente en 90 grados, por lo que parece ser que lo hayan dejado ahí. Vamos a ver más de cerca lo que sería la letra de la piedra. Y bueno, y como estamos viendo, esto es una C. Este tipo de... Esta manera de catalogar elementos se suele utilizar en lo que son los decorados, que se suelen utilizar en las películas, en teatro. Y esto parece ser que haya sido algún tipo de decorado colocado a posta para poder decorar este escenario que se montaron y el cual nos enseñaron. Pero no solamente acaba aquí todas las pruebas en contra, sino que también tenemos las sombras. Vamos a fijarnos en las sombras. Como estamos viendo aquí en esta fotografía, las sombras no se proyectan todas hacia el mismo lugar. ¿Y qué tiene de curioso? Pues que las sombras deberían de proyectarse todas para el mismo lugar porque la única fuente de iluminación que se supone que había era el sol y está tan lejos que no puede provocar un punto de fuga tan agudo. Esto significa que ha sido iluminado con iluminación de estudio. Iluminación de estudio muy potente, pero iluminación de estudio. Si nos fijamos en la siguiente fotografía, aquí vemos a dos astronautas, los cuales tienen la peculiaridad de tener sombras de diferentes tamaños. Si nos fijamos, el astronauta de la izquierda tiene una sombra más corta que la del astronauta de la derecha. Por lo que estamos viendo que aquí hay puntos de fuga bastante, bastante extraños. Y bueno, todavía no hemos acabado. Todavía hay más cosas que analizar. El color de la luna. La luna no es blanca completamente. Y vamos a ver una imagen donde vamos a ver lo que sería el auténtico color de la luna en saturado. Como estamos viendo en esta imagen de aquí, la luna realmente no es solamente blanca, sino que varía. Varía en sus colores. Esta imagen está saturada. Os voy a hablar un poco de esta imagen. La imagen, esta imagen la compuso la NASA. Es un mosaico de 15 imágenes tomadas con una exposición muy alta. Esto lo que provoca es que se exageren los colores. Las diferencias en el color de la superficie tienen que ver con la composición química de cada zona de la luna. Por ejemplo, algunas regiones de los mares de la luna presentan un tono gris oscuro, mientras otras presentan un tono azul oscuro. A diferencia en la coloración, estriba en que en el caso de las regiones de gris oscuro, estamos viendo una distribución de titanio y hierro diferente a las regiones de azul oscuro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando si vemos que la luna en realidad tiene color? Tiene un poco de color y a nosotros lo que nos han enseñado es solamente polvo blanco. Polvo blanco. Y no solamente esto llama la atención, sino que tampoco hay estrellas. No hay estrellas ninguna en el cielo de la luna. Como vemos en esta fotografía de aquí, efectivamente no hay ni una sola estrella. Se ve aquí al astronauta, se ve a la bandera con forma de L para poder sostenerla y luego también vemos que no hay ni una estrella. Esto es bastante curioso. ¿Cómo puede ser que no haya ni una sola estrella en el espacio exterior teniendo simplemente la luz solar? No es como en la Tierra que tenemos contaminación lumínica, sino que aquí debería de verse un espectáculo visual, un espectáculo y un regalo para la vista. Y aquí solamente vemos un fondo triste negro. Yo no digo que el hombre no haya llegado a la luna. No digo que no haya llegado a la luna, pero dudo que hayan llegado con el Apolo 11, como nos han comentado, y las posteriores misiones que han sido bastante parecidas técnicamente. Yo creo que realmente han llegado, pero han tenido que utilizar una tecnología que no han querido mostrar, porque en su época estaban compitiendo con la Unión Soviética. Aparte no creo que nos muestren lo que encontraron en la luna. Ellos se reservan esa información para ir sacándola con cuentagotas o para guardárselas para ellos mismos. En caso de que nos vayan soltando esta información es porque están jugando una estrategia. No nos van a dar toda la información de golpe. Y obviamente una de las cosas por las cuales pueden haber simulado los aterrizajes es porque tenían miedo al fracaso. Si hubiesen fracasado, el pueblo americano no hubiese invertido su dinero en el proyecto lunar. Sin embargo, consiguieron con cosas como la película de 2001 dice en el espacio que el pueblo americano aprobase el proyecto espacial. Pero la pregunta es si el hombre ha llegado realmente a la luna, ¿por qué no han vuelto? ¿Por qué no han vuelto? Se están preocupando en ir a Marte, se están preocupando en ir a otros lugares, pero no quieren volver a la luna. ¿O eso es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que han encontrado en la luna? ¿O qué es lo que están haciendo en la luna que no quieren que nos enteremos? ¿Quién sabe si realmente allí está haciendo algún tipo de base? Un área 51 lunar. Nadie nos puede decir que sí, nadie nos puede decir que no. Esto simplemente es una hipótesis que yo lanzo, pero nadie nos puede decir que no. Y viendo lo que hemos visto, esta serie de datos que realmente indican que con esa nave no se podría haber ido, ¿qué es lo que están escondiendo los señores de la NASA? ¿Qué es lo que están escondiendo los gobiernos? ¿Qué es lo que hay realmente en la luna que no se habla de ello? Así que amigos, espero que este programa os haya hecho reflexionar, que os haya resultado interesante. Y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. ¡Hasta la vista amigos! de Crónicas de lo Insólito. ¡Hasta la vista amigos! de Crónicas de lo Insólito.